¡Hey! ¿Qué onda? Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando yo subo video. Ahora sí, una vez dicho esto, ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video de reacción para el canal. El día de hoy vamos a reaccionar a una sugerencia y a una opinión personal, a una sugerencia personal que ya tenía en mente cuando reaccioné a las mejores rimas de las Dem Battles CCC de 2019. Que si no lo has visto te dejo una tarjeta por aquí arriba para que vayas y la cheques. Este, hay una batalla que me llamó mucho la atención y fue la final, de hecho yo no sabía que la final lo intuía, pero no sabía. Y era entre Pepe Grillo, Joker y Rodamiento contra el menor, El Barto y Luke MC. O sea, estoy hablando de la nueva escuela contra una escuela que pues ya está acentuada básicamente. Joker, pues prácticamente un emblema de las Dem Battles, Pepe Grillo quien no lo conoce y la clavada que le metieron por el paso del robot, no es cierto. Y Rodamiento igual, ya un alien ya reconocido dentro de las Dem Battles contra la nueva escuela. Que bueno, dos de ellos, bueno tres de ellos ya son conocidos aquí en el canal. Porque ya los hemos visto en diferentes ocasiones en las recopilatorias de las mejores rimas de las Dem Battles, ¿no? Así que pues no me quiero enrollar más, simplemente me lo recomendaron. Yo también ya tenía ese gusto que quería hacer. Así que pues nada, vamos a disfrutar y vamos a ver qué trae esta batalla. Link en la descripción porque el video no me pertenece. Vamos a darle. No, 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 Lo conocieron, obvio que a mí me conocieron porque me he rapiado, he llegado gratis y me has gratificado, no te gritas, en la grieta gruta se he dejado, todo es gratis, ya no compras al jurado, porque los padres no valen dinero, y la verdad rapero, yo vengo en el transcurso, que los recursos naturales, rapio de forma más natural y tengo más represión. Gordito, pa' que cachís como tengo sonido, te llevo la corriente, acaso pasaste efectivo, ustedes vienen juntos pa' poder sacar más ruido, nosotros por la satisfacción de ser más amigos. Dudo que esta ronda que se esconde ya no es fácil, que si el mundo ya fuera todo gratis, que fuera gratis, las cosas son así, pero de qué sirve si Carpletito hizo la vida fácil, así, ahora te lo rimbo, usted ni la rimba, pero no es atreza, el mundo todo fuera gratis, mejor piensa, te pagan en Red Bull y aparte del perjuicio, de esto, ¡ah! Oooh No sé si lo entendí, que soy leyenda, vengo a ganarte, yo soy el rey de la selva, el mundo gratis, la hueá bacán por la mierda, gratis igual que la dignidad del bebé cuando le muestran hierba, como la dignidad, cuando le muestran hierba, o cuando tiráis personales y te vayas a la mierda, oh. Precios son unos tontos, y por eso, al toque yo los rompo, no me interesa el concepto, cuidado tonto, ya le ganamos hace rato, empieza a hacer los bolsos, empieza a hacer los bolsos, vos ahí que tengo todo el talento, porque vengo yo, se ocupo el concepto, el mundo es gratis, no tenemos presupuesto, pero el mundo es gratis, no se compra mi talento, yo pongo play sin variar, y entro men, yo soy un rey, mi rapía, verbo pen, lo que es gratis para ti son las métricas que escribís, porque se te olvidan seis sílabas para responder. ¡Oh! Ok, pues este round me pareció bastante normalón, no hubo rimas buenas, pero no hubo rimas así tan llenas de energía, ¿no? O sea, como que apenas se están acoplando, no sé, como que están tentando el terreno, no sé, muy analíticos, pero buen minuto, vamos a seguir con el siguiente. ¡Oh! 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 ¡Vos malo como el teorema! ¡Y vos más cuentao que el kaiser! ¡Venga, enciéndanse, hermano! 3 2 1 Dentro del compán no sabéis este rap, no habléis de mi papá, no sabéis tan chupacocos al hablar de mi papá, eso en serio no tuviste criterio y te volviste loco hablaste de mi papá no es un argumento bueno y te lo digo loco no hablé de mi papá si te digo la verdad tú no conocías tú y que lo vamos a conocer nosotros no sé quién es tu papá pero conozco a tu hermano el único problema es que toda la vida y todo el mundo se está escapando todos de las manos nosotros los suplentes de trilogía los de trilogía son nuestro hermano y prefiero ser suplente a hacer reserva si lo llaman es cuando no estamos reserva vamos a reservarlo dijiste que la verdad que yo le gano porque tanto habla del toremas porque tanto habla del toremas todavía se resenció yo te echó en la primera pero mejor espera hoy esa rima no serviría en tarima encima te gritan porque eres chico no porque tenés rimas buenas yo pongo el ritmo nosotros si hacemos hip hip sonamos distinto claro los quiero ver a los 20 años ver si le gritan lo mismo a ver quiero resaltar un poco que hasta el momento bueno es un rato creo que la temática les costó un poco pero creo que hasta ahorita los que más me han gustado de cada equipo son rodamiento y barto así que los otros están como que ahí dándola pero pero no cumplen siento que rodamiento y barto están un poco por encima de ellos el jurado delibera a partir de ok van a ir a deliberar ya antes de nada quiero decir que para mí es una réplica para mí no hay equipo ganador hasta el momento los dos muy parejos así que yo entre los rodamientos bien mucho tiempo vengo para romperte toda la suela me hizo partir anda y con la pera la hueá que dije es verdadera ya no estamos la cama de tu misma te desarmo la carrera oh ¡Uf! ¡Oh! 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 Uy, ya se perdió, ¿eh? Esa es una mujer que es stripper Así que hablar de ella a mí no me derrite Sabes que no me molesta que te griten Pero que saco con rapear el doble Si los quieren el triple El cine ya está llorando en sus palabras Está llorando, su tristeza hacia los del alma Está criticando porque una mujer baila Pero igual se pone a llorar si le sacan a la maima Ohhhh Una mujer baila, vos hablaste de la danza Pa' follarte minas de esa calidad no te alcanza Pendejo reculeado, te vas cortado Si de ahí una tanga Oye, weón Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh 3, 2, 1, tiempo De tanga está goleando porque soy el ganador De tanga fue el medio pedazo de tongón Yo soy chico, es verdad, weón No se basan los centímetros del pene El tamaño del corazón Ohhhh Tres, dos, tres, tres Tres, dos, uno Tiempo Oye tranquilo, corazón con el pene Te la celebraron porque es niño Pero como te lo digo Lo tengo en tanga, tu tongo entre tongo y lo filo Filo, te estructuro, tu talento Vi, no, no lo vi ninguno Oye, vos querís ganarle al barto Esto es la nueva escuela contra el abuelo de Arnold Oye, yo soy del gueto Soy el abuelo de Arnold De Nickelodeon el amuleto Y merezco respeto porque Gerald Solo eres el amigo de mi nieto Y me criticas y después de esta batalla voy con él y me saco unos completos Habla de Nickelodeon este fleto y ahora por el público Nickelodeon te diera respeto Tres, tres, dos, uno Tiempo Yo te impacto pa' la labia No retracto con el hardcore Mira como te la saco como un avia Dormido mi dominio no te irradia De Nickelodeon los castor cascarrabia Cascarrabia Yo te mato Porque a la perra causo un maltrato Somos cascarrabia No se maraco Por eso te tenemos enrabiado hace rato Yo no estoy enrabiado hace rato Estoy tranquilo bato No tengo problema Para que te ocupe Los tres mosqueteros Contra Siki Luther Siki Luther calla este paso de skate Oh Deja de tocarme el pecho Y preocúpate por tus puñaladas en la espalda No tengo puñaladas en la espalda En el freestyle Eso es lo que hay Yo soy Tony Hawk Kickflip, Dark Fly Fortnite Oh Tres, tres, tres Tres, dos, uno Tiempo No fue ni siquiera buen punchline No demostraste nada de freestyle Fortnite A ver si ese paso lo salga ¡Oh! ¡Bum, bum, bum! ¡Hue, hue, hue! La verdad es que yo te manto Yo no saco el zapato porque vengo del campo ¡Huy, huy! ¡Llamate al hueso del rancho! ¡Oh! ¡Hue, hue, hue! ¡Tres, dos, uno! ¡Huy, huy! ¡Llamate al hueso del rancho! ¡Pasa la escopeta! hay otro pez el agarto este juego no va a ganar dejen de dar réplica y admitan la realidad oh eso va directo el jurado la realidad es que te violé con hardcore este paso no es el del campo este paso se llama le gané al balto este paso es rapeo este paso se llama te paseo y te agarro para el hueveo este paso se llama rodamiento el calle feo no estáis listo te enseño de la competencia el hip hop te paseo me da lo mismo no me estáis paseando te estáis sacando las moscas del marisco del marisco lo implemento me ha tocado todo el rato en el evento deja de tocarme en este momento me estáis tocando el pecho porque te toque los sentimientos oh y eso no va por dentro oye hermano no pongas el aria te mataste viste tu vida por acciones innecesarias wow que buena que buen versus que buen 4x4 la verdad al principio yo veía mejor a barto es verdad que le gritaban un poco más a barto eso es hay que aceptarlo las rimas de rodamiento también fueron buenas pero tampoco no fueron tan gritadas hay algunas que tal vez no eran para gritarse tanto no sé pero ya al final de la batalla del 4x4 se puso muy intenso muy bueno la verdad es que me gustaron ambos y yo daría otra réplica aunque si tuviera que decantarme por alguien sería complicado decidir en este preciso momento tener que volver a analizar pero así de una yo se le daría al barto cabe resaltar que tendría que analizar más vale así de impresión por más bien por impresión yo me quedaría con el barto pero es que también rodamiento lo hizo muy bien una réplica estaría de lujo muy buena batalla 3,2,1 barto la nueva escuela muy buena muy buena 10 de febrero para que lo apunten vale pues la neta la verdad es que me gustó bastante el 3 contra 3 estuvo bastante normalón pero la verdad es que el 1 versus 1 del barto contra rodamiento estuvo muy bueno aún más ya al final de la batalla es cuando se pusieron buenos los trancazos como podrían decir pero la verdad es que me gustó bastante la verdad es que la disfruté y había visto bastantes rimas de ellos así que yo supongo que fue un un equipo redondo no a lo largo de la de la fecha así que pues nada muchas felicidades a la nueva escuela para que vean que si se puede jajaja y pues nada la verdad me gustó bastante espero que a ti también te haya gustado si es así por favor ya sabes que puedes dejar tu like suscribirte y comentar aquí en la parte de abajo que es lo que te pareció alguna opinión y cualquier cosa sabes y también activa la campanita para que te llegan las notificaciones de cuando yo subo video también te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción y también han estado apareciendo por lo largo del video vale por aquí por la pantalla así que también mi canal de Twitch eh 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 antes de que me vaya por favor quiero mandar un saludo bueno dos saludos más bien uno para José Florencio y el otro para Olga Esther Aguirre así que muchas gracias por seguirme muchas gracias por sus comentarios ahora sí yo me paso a retirar lo siguiente recordate que nos vemos en el siguiente video con más RRAP ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!